y youtube hoy piscifín de aquí y ahora estoy manejando así que si ven que el vídeo como que se mueve te va a botella y que está puesto en una cosa en el guía quería hablar una cuanta cosa ahora camina al gym hermanos y la primera es mi rutina totalmente diferente a con ustedes también en este vídeo va a estar como unas seis semanas siete días más o menos de la competencia ahora no tengo siete semanas seis semanas y ocho y siete días más o menos por ahí que ha cambiado mi rutina voy a trabajar prácticamente mis puntos débiles más que todo dígase los brazos los hombros estaré hace los tres veces por semana pero vuelta por parte ejemplo yo tengo bueno el hombro bueno deltoide en medio y tengo un poco de todo de trasera entonces cuando hago esta pose de aquí con la mano de la cintura no se me nota tanto lo que es el real delto de atrás entonces voy a tratar de trabajar un poquito duro 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 por seis semanas que lo que me dice semana y pico casi siete esa parte del deltoide por tuyo entonces voy a trabajar eso voy a trabajar mucho mi 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 pectoral superior que es de lo más importante en la física mi pectoral bajo está bastante bien ya de porque se te nota esa parte citará y abajo esa curvita y ya mi pectoral de abajo ya tú estás más que bien entonces no necesito seguir trabajando esa parte del pectoral voy a trabajar el pectoral superior pero enfocarme bien en mi meta principal como le digo que es poner los hombros gigante quiero poner los hombros lo más grande que pueda toda la verdad de bien duro entonces voy a hacer hombros tres veces por semana ya de aquí para adelante no tendré ni un solo día off lo que no me gusta aquí los siete días de la semana no entrenar lógico habrá seis días de entrenamiento y un día será solamente para cardio los otros seis días también haré cardio entonces básicamente eso hermano ahora más de como un 8 por ciento de grasa ya se me notan adivinar los abdominales a la vez mi cintura está bajando también y bajando de peso termine mi etapa de volumen como común una 215 218 libras ya voy por ciento 98 se van a loco pero si es que acumulo mucha agua yo tengo ese problema mucho water retention cuando hago buki entonces eso me pasa de gano 20 25 30 libras y la mitad de agua la otra parte de grasa y un poquito la maculatura pero así es la vida entonces básicamente eso hermano no quiero hablar tanto porque si no puedo que escucha esto para que una psicopatada no quiero hablar mucho hermano porque si no el vídeo se va a ser ultra mega largo y entonces ahora viene la parte de la rutina y eso y entonces no quiero hacer el vídeo exageradamente largo entonces no estará moviendo en unos segundos en el gym hoy voy a hacer brazos completo hombros bíceps y tríceps y nada más como le digo trabajar los puntos débiles a los bíceps no quiero darle mucho porque tengo los bíceps más grande que mi tríceps entonces también cuando hago esta pose acá se ven los bíceps demasiado grande en comparación a los tríceps porque lo que quiero explicar con esto es de que el deporte es bodybuilding tú vas construyendo tu cuerpo como un rupecabezas tú primero haces la base los primeros dos años o tres años en el gym tú haces la caja como le dicen la base le da ese compuesto etcétera pero ya después que tú ya eres bien avanzado tú tienes que ir tratando de ir reparando esos detallitos trabajando tus puntos débiles poco a poco para llegar al físico perfecto entre comillas entonces tú tienes que poquito a poquito ir trabajando los detalles ya yo ahora no trabajo tanto los bíceps porque son uno de mis puntos mucho más fuertes le doy un poquito a bíceps y ya están enormes entonces para trabajar un poco más los tríceps a poner un poquito más grande los hombros que eran mis puntos débiles trabajar mi espalda luego por parte pero por parte no puedo trabajarlo todo al mismo tiempo primero por parte ahora me estoy enfocado más en los hombros porque la espalda yo yo más o menos se me ve todavía bien pero mis hombros porque en comparación a mi bíceps y mi tríceps los hombros se ven muy muy pequeños entonces hermanos los dejo mira qué cool se ve esta vaina se puso tal rebe que tal hermanos holpis fit aquí y ahora con el voice over y cuando grabé este vídeo estaba unas siete semanas como vieron en los títulos que he ido poniendo los vídeos estaban grabados ya lo va a ir subiendo uno tras otro es para mí un poquito difícil explicarle mis sentimientos y mis cosas de esas cinco semanas tratan hablando de prácticamente un mes y algo pero básicamente cuando estaba siete semanas lo que estaba haciendo era entrenando los puntos débiles entre comillas como los hombros aunque no es tanto puntos débiles sino puntos por así decirlo que quiero mantener más la masa mantenerlo más estimulado tratar de mantener siempre ese pompeo y mantener un poco más que los otros porque yo me enfoco en crecer mi músculo como siempre lo he dicho con el tono en volumen definición es no se puede simplemente tratar de mantener la masa en ese músculo tratar de mantenerlo siempre estimulado pompeado etcétera y enfocarme más en esa parte más importante de mi cuerpo estaba entrenando el hombro por parte pieza por pieza pero ahí estaba practicando la pose siempre practico mi pose luego de de mi rutina o a mitad de ella pero como le seguí diciendo estaba entrenando y aún no sigo haciendo mis hombros por pieza y todos los demás músculos también dígase los hombros tres veces por semana un día de la semana de la deltoide frontal otro día de la semana de la deltoide medio otro día de la semana de la deltoide posterior y así palantinamente con todos mis músculos estaba haciendo lo mismo con los tríceps y eso los bíceps lo he dejado olvidado por un tiempo como lo expliqué tan muy grande en comparación a mis tríceps y mis hombros entonces me voy a enfocar mejor en trabajar esas partes y dejar los bíceps a un lado por un momento que igual se estimula con tu espalda y otros ejercicios y así no le da tanta importancia a ese músculo no que se te va a poner más pequeño por tú no entrenarlo básicamente era eso hermano los sentimientos aún estaban bien la calidad aún iba bien en ese momento simplemente era entrenando un poquito subido de agua un poquito subido de grasa como le dije anteriormente está como en un 10% de grasa y todo andaba bien y simplemente chequeando ese ejercicio y eso hermano discúlpeme por no subir los vídeos a tiempo ya se van a ir subiendo en esta semana voy a subir vídeos todos los días todos los días todos los días hasta que alcanzara el día de hoy y nada hermanos ahora lo dejo con un vídeo aquí como medio motivación del día siguiente chao bueno hermanos estamos aquí en mcdonalds y adivinen quién va a comer un cheeseburger no yo no yo que en mcdonalds bro ¡Suscríbete!